No cabe duda que vivimos en una simulación, una realidad virtual. Somos espíritus atrapados y desterrados por el gran creador de la simulación, Dios. Si nos fijamos, las antiguas mitologías están llenas de dioses desterrados. En el pasado nosotros éramos esos dioses. Este dios, al que éramos semejantes, creía que sólo un dios debía tener el poder en toda la existencia. Así que creó el universo virtual y lo disfrazó de un paraíso para que ahí se fueran todos los dioses. Cuando los dioses llegaron en sus naves, quedaron atrapados en esta realidad, teniendo que emigrar a otros planetas del universo. En el mundo hay destrucción, odio, hambre, guerra, tristeza, sufrimiento, calvario. Todos estos métodos son programados desde Saturno, donde se encuentra el supercomputador de Dios. Dios nos causa todas estas desgracias en el mundo, para que estemos distraídos y no podamos activar nuestro poder oculto. Mientras tanto, ese dictador, al que llaman el espíritu o Dios, goza de ser el ser más perverso del universo. Jesús sólo fue el hijo de este satánico Dios, que vino a la Matrix para adoctrinar y esclavizar a todas las ovejas humanas mediante la religión cristiana. Habrá un regreso de Jesús en la segunda venida, pero sólo será para intentar destruirnos y acabar con todos los humanos, antes de que despertemos y desbloquemos nuestro poder oculto. Después de eso, como no pueden destruir nuestro espíritu, intentarán mandarnos al infierno, un lugar que sólo existe en la Matrix, al que ingresan los más débiles de espíritu, donde ahí querrán tenernos eternamente. La segunda venida de Jesucristo sucederá en la Tercera Guerra Mundial. Hermanos de YouTube, es mejor que intentemos despertar de esta realidad holográfica en la que todos estamos siendo manejados por un ser súper inteligente y súper malvado que quiere mantenernos en el control para siempre y lo más que nada porque nos quiere mandar el final de nuestra vida y de nuestro destino es ser mandados a un lugar verdaderamente horrible, como lo es el infierno, como lo es el inframundo, un lugar como lo repetí anteriormente, donde sólo existe en la Matrix, en esta realidad falsa, en este universo falso, donde ahí vamos a ser atormentados por demonios, sin justificación y sin razón alguna, salir de la Matrix es una obligación espiritual que todos debemos hacer y colaborar en ello en cada día de nuestra existencia, darnos cuenta en la trampa que estamos viviendo y pisando. ¡Gracias!